La metabolómica sirve para detectar, opción A, oro, B, enfermedades, C, personas. La respuesta correcta es la opción B. La metabolómica es una ciencia capaz de detectar y analizar a los metabolitos presentes en el organismo, lo que permite diagnosticar o determinar el riesgo de padecer una enfermedad a largo plazo, como la obesidad o la diabetes, y diseñar dietas personalizadas. Su objetivo de estudio es el metabolismo a gran escala y para ello es necesario detectar y cuantificar el máximo número de metabolitos, es decir, pequeñas moléculas como la glucosa, el colesterol, los aminoácidos o las vitaminas, que se producen al descomponer en el organismo sustancias químicas, alimentos o sus propios tejidos. El análisis del metaboloma o conjunto de metabolitos que se pueden encontrar en muestras orgánicas como la sangre o la orina, no solo podría facilitar el diagnóstico de enfermedades, sino también su pronóstico, es decir, determinar cuáles son las probabilidades de desarrollar determinadas patologías a largo plazo. Y continuamos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud Light. Estamos en El Atillo, una zona a las afueras de Caracas, la capital de Venezuela, en el restaurante Aromas Bistro. Me acompaña Egidio Rodríguez, su chef, que nos ha preparado cordero, pero él nos va a decir cómo se llama el plato, cómo lo preparó. Va a describirlo paso a paso para que ustedes puedan repetir esto en casa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Bueno, una preparación italiana. Lleva un cordero, que es una pieza donde está un hueso en té. De un lado va el solomo y del otro lado va el lomito. Esa pieza se sella en el sartén con un poquito de aceite de oliva. Se sella y se lleva al término adecuado. Y para acompañarlo, hicimos una preparación de un risotto a la parmesana, cebollas salteadas, tomates cherry, queso parmesano, un poquito de arroz arborio. Se salta un poco, se le da algo de cremosidad con un poquito de fondo de vegetales. Se lleva la textura ideal y se sirve. Importante para el cordero, para darle ese toque de sabor y aroma, colocarle. Romero, que perfuma muchísimo y le va a quedar espectacular. A ver, ¿cómo preparas el cordero? Después vamos con el risotto. ¿Cómo lo colocas en un sartén con aceite de oliva? Cuéntame un poquitico del proceso de preparación. Sí, bueno, salpimientas un poco la pieza, un poquito de aceite de oliva, sellas tu pieza, busca el término ideal. A la gente le gusta rojo, medio, tres cuartos. A mí me gusta cómo está el... Bien cocido. Busca el término ideal, le coloca un poquito de romero. Llevas a cocción y listo, ¿no? Pero la cocción es en el sartén. En el sartén, directamente en tu sartén. Le vas dando vueltas, por un ladito lo sellas, después lo vuelcas por el otro, lo sellas después por la parte del huesito de abajo y sigue la cocción, ¿no? Ok, ahora vamos con el risotto. Vamos a estar claros, no es fácil que te quede bien un risotto en casa. Sí, es importante para el risotto darle la cremosidad con una paleta, estar atento allí con tu paleta, tu risotto, el tomatico, la cebolla, el parmesano, vas cremando. Es que si tu parmesano se va derritiendo, el tomatico va soltando jugo, la cebolla se va caramelizando y le colocas un poquito de fondo de vegetales y sigues la cocción, le das el punto ideal y ¡voilá! ¡Voilá! Ahora, estamos en una zona turística, por cierto, si escuchan este ruido, porque estamos en el corazón del latillo frente a la plaza donde está la iglesia, hay campanadas, hay gente paseando, caminando, por si acaso. Ahora vamos a definir la oferta gastronómica de Aromas Mistró. ¿Qué tipo de comida ofrecen? Sí, tenemos una comida internacional, manejamos como esta, que es como un toque italiano, tenemos francesa, tenemos asiática, tenemos venezolana, tenemos muy variedad. Ustedes se enfocan en lo mejor de todos los muros. Lo mejor en lo mejor del mercado. Para que la gente siempre encuentre algo rico que comer y que le guste. Así es. No, es que vamos al italiano, ¿no? Que vamos a comer carne, ¿no? ¿Para qué? Si el aroma mistró hay de todo. Aquí tenemos de todo. Ok, ahora fíjense en este plato. Tenemos proteína y tenemos carbohidrato. Falta un poquitico de verde y ya usted tiene una comida balanceada con todo lo que necesita para nutrir adecuadamente su cuerpo. Recuerden que la cantidad sí importa. No porque algo sea bueno, usted va a comer la cantidad que usted quiera y no va a pensar en las calorías porque todo lo que comemos de más en calorías, sean de calorías vacías o calorías con nutrientes, se van a almacenar en forma de grasa en el cuerpo y va a engordar. Entonces, la cantidad se importa. Ojo, como digo yo, el cuerpo es una cuenta bancaria. Tú metes y si metes, tienes que sacarlo. Y va dejando. Es decir, hacer ejercicio, quemar esas calorías, gastártelas de alguna manera. Si no, no te exceda porque se va a acumular. Hay que correr. Hay que hacer cualquier cosa. Hay que moverse. Muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos. Y nosotros seguimos con más aquí en A Tu Salud Live. Si quieren hacer una actividad física grupal que les permita mantenerse alertas, con agilidad y en constante atención al detalle y a la sincronización, el TAETEC es para ustedes. Se trata de una modalidad de fitness donde se unen el boxeo, el aeróbic y los movimientos de karate. Precisamente esa energía enamoró a nuestro invitado al punto que se convirtió en entrenador. Veamos cuál ha sido su experiencia con esta disciplina deportiva. Conocié el TAETEC inicialmente porque estando yo haciendo ejercicio en un parque donde normalmente siempre ese parque es muy recurrido, me hicieron una invitación a un centro comercial donde estaba un grupo que se iba a presentar allí. Yo no sabía nada. Bueno, fui a ver ese grupo y bueno, cuando llegué al centro comercial en una tarima y el grupo estaba en dicha tarima, estaban haciendo unos ejercicios que, bueno, me llamó la atención, me gustó. Captó mi atención porque era un tema de que estaban todos sincronizados, todos lo estaban haciendo igual, la música era algo que me llamó la atención y eso como que hizo un clic en mí que yo dije, mira, yo quiero hacer eso. O sea, no sé cómo, pero yo quiero hacer eso. Anteriormente, antes de eso, yo estaba como que en la búsqueda de entrar en una agrupación, hacer algo como algo parecido. Estuve probando con otros grupos, haciendo otras cosas parecidas, pero nunca hubo ese clic. A partir de ese momento fue así como que clase que había, clase que yo estaba, clase que vamos a, no sé, a otro estado, vamos y yo también estoy ahí, mira, que hay que hacer una clase dentro del gimnasio particular, vamos. Y yo siempre estaba ahí, ¿por qué? Porque siempre me ha gustado aprender, siempre me ha gustado estar allí con ellos y porque más allá de todo esto, desde el momento en que yo estoy con TAETEC, es una cuestión de una energía que se siente dentro del grupo. Hay una fraternidad que nosotros tenemos dentro de TAETEC, que eso yo no lo he visto en ninguna otra agrupación, en ninguna otra. Esto ha cambiado de manera positiva mi mente, mi cuerpo, he conocido a mucha gente, he conocido sitios de repente que he viajado donde he podido dar TAETEC. Libro, las frases sanadoras, el lenguaje corporal y espacial en las constelaciones familiares. Autor, Brigitte Champetier de Rivard. Editorial, Psicoemoción. Brigitte Champetier de Rivard, psicólogo, consteladora y directora del Instituto de Constelaciones Familiares Brigitte Champetier de Rivard en Madrid, España, se dedica al campo de las nuevas constelaciones familiares. Ella nos cuenta en este libro que el inconsciente se expresa a través del cuerpo con movimientos sutiles, gestos aparentemente incongruentes, estereotipias, posturas, que ofrecen una información casi siempre ignorada pero indispensable. Suele tratarse de emociones bloqueadas o no asumidas por el paciente o incluso situaciones del pasado a las que él o ella se aferran sin saberlo. Debido a lo difícil que resulta en muchos casos descifrar e integrar la información corporal proveniente del campo energético, las terapias acaban entrando en bucles repetitivos sin solución. Además de desvelar el significado de cada gesto o movimiento, Brigitte Champetier de Rivard propone una frase sanadora para cada conflicto que, por el mero hecho de ser enunciada, produce una mejoría instantánea en la persona y su sistema familiar, es decir, ancestros y descendientes. Al regreso, nuestro fisioterapeuta Ciro Quintero nos enseñará a realizar una rutina con Swiss Bowl para tonificar en el core. Les mostraremos cómo hacer una infusión de hinojo y abedul para reducir la retención de líquidos y les contaremos la historia de María Luisa Méndez y su lucha por tener un hijo cuando todos decían que era imposible. Quédense con nosotros.